Bueno, pues bienvenidos a la Junta Académica del Centro de Estudios Montañeses correspondiente al mes de octubre de este año 2018. Como de costumbre, el primer punto del orden del día es la aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior que la secretaria ya ha mandado a los miembros del centro y me supongo que habréis leído. ¿Hay alguna objeción, algo que falte, algo que haya que añadir o está todo conforme? Bueno, parece que está todo conforme, así que siendo así la damos por aprobada y pasamos al segundo punto del orden del día que es la conferencia de ingreso en el Centro de Estudios Montañeses de quien va a ser nuestro nuevo compañero en el centro, Antonio Santos Polanco. Voy a cederle la palabra a Virgilio para que nos haga la presentación del conferenciante. Antonio Santos Polanco, candidato a integrarse hoy en el Centro de Estudios Montañeses, me ha indicado que lo presente como maestro de acuerdo a su vocación y al ejercicio profesional a lo largo de toda su vida, conociéndole desde hace años y si no mediara la necesaria prudencia, yo podría personalmente escribir la palabra maestro con mayúscula, una ortografía que se destina a personas que han dedicado su vida a transmitir ciencia, interés por el conocimiento y un sentido crítico de la cultura y el pensamiento. Es maestro, efectivamente, profesor de Educación General Básica desde 1976, título que adquirió en la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, pues con esto, con esta entrada, podría dar ya por concluida la encomienda y tanto él como yo quedaríamos en un gran lugar, sobre todo yo por lealtad a su petición. Pero entiendo que es imprescindible que ustedes conozcan un poco más de su trayectoria como aspirante a ingreso en el Centro de Estudios Montañeses. También relacionado con el mundo de la educación, fue profesor, adquirió el título de profesor de Educación Cívico-Social y Política y está diplomado en Pedagogía Terapéutica y es especialista superior universitario en perturbaciones de la audición y el lenguaje. Ejerció la práctica docente en los años, a partir de mediados de los años 70, del pasado siglo XX, en sitios diversos de las provincias de, a partir de esos años, en las provincias de Burgos y Cantabria y ha trabajado en escuelas unitarias, centros especializados en entornos de la conducta, institutos y durante esta trayectoria ha ejercido la dirección de centros, yo diría, me he puesto a sumar el extenso currículum que me ha pasado durante 25 años aproximadamente. Es una persona que conoce en profundidad el mundo de la educación y de su gestión. Su última actividad docente la ha ejercido en el Instituto de las Llamas, donde también ha sido director unos cuantos años, 10, 15 años, 12. En el pasado ejerció también como educador cívico-social, intuyo que la semana pasada cuando le llamé para atarnos cabos en torno a esta presentación, estaba encontrando, realizando algún tipo de práctica en algún centro de Santander. No puedo avanzar más ni debo. Como es natural, una persona con su trayectoria se ha visto en la obligación de actualizarse a lo largo de todos los cambios políticos, políticos, jurídicos, que ha habido en los últimos 50 años, que no son pocos. Podemos mencionar lo que ha supuesto para el mundo de la educación. Yo me lo quiero imaginar. La entrada, primero, el cambio jurídico en España con la Constitución del 78, la entrada en la Comunidad Europea, la generación del Estado de las Autonomías, que tantos cambios ha producido, tanto curriculares como de metodología y de, bueno, en todos los campos y organizativos. Y entonces es evidente que ha tenido que ir poniéndose al día y me consta que ha participado en no 100, pero tres cuartos de centenar de eventos importantes de formación y otros tantos o casi, de proyección como ponente o como coordinador o como impulsor de actividades y proyectos. Al margen del mundo de la enseñanza, es también licenciado en Ciencias Políticas. Y ha tenido también alguna formación, ha adquirido formación, aunque no ha terminado las carreras, en Ciencias Políticas y en Psicología. Bueno, no voy a mencionar un listado de congresos y jornadas en los que ha estado como organizador, por ejemplo, o como asistente, pero sí decir que en algunos de ellos ha tocado mundos, estos mundos culturales que subyacen a nuestra cultura. En concreto, recuerdo aquí por varias razones un programa que realizaron titulado La Música, vehículo de comunicación entre los pueblos del Mediterráneo y que se desarrolló en Atenas, Sicilia y Torlavera durante tres años. Y que fue uno de los coordinadores. Y que hubiera sido justo este evento una buena justificación para darnos, que ya lo hará, me imagino, en el futuro, una bonita conferencia sobre los carnavales de invierno y la relación de los carnavales, estos carnavales griegos con algunos de los que tenemos por aquí por Cantabria. Y bueno, ya termino para que Antonio nos ilustre con su conocimiento y su experiencia en el mundo de la educación en Cantabria en los últimos 90 años. Antonio. Muchas gracias a todos por admitirme en esta reunión, en esta agrupación, donde me siento muy orgulloso, aunque lamento en un principio, como ha dicho Virgilio, mi idea era haber hablado sobre los vínculos entre los carnavales de invierno de la zona del norte de Grecia y los de nuestra región, concretamente, por ejemplo, la Vijanera, aquí en Cantabria. Por desgracia no tenía la base documental que sustenta los datos que tenemos, pero que consideraba que era imprescindible acompañar para exponerlo públicamente y entonces me sugiero hacer sobre este tema. Lamento mucho no haber podido prepararlo con mayor antelación porque a pesar de conocer las fechas en las que se iba a producir este acto, desgraciadamente contaba con que me iban a remitir esa documentación con la que no he podido contarla. No obstante, vamos al tema de hoy, que hay compañeros que saben de esto mucho más que yo y no pretendo descubrir nada nuevo, sino hacer un repaso en los cambios que se han producido en la educación desde los últimos 50 años, desde 1968 a 10. Realmente, si vemos las aulas, este aula, aunque sea una... las aulas, el enclave físico que podéis ver ahí, no es realmente el de un aula de aquellos años, pero los pupitres sí son los de aquellos años, y yo todavía muchos de nosotros nos hemos sentado en sus pupitres, y por desgracia las aulas, aunque hayan cambiado de formato, siguen manteniendo una gran similitud con las de hace 50 años, lo que son las aulas. ¿Qué ha cambiado? Se han cambiado las leyes, muchas leyes, aunque en aquella época todavía estudiábamos en 1968, se estudiaba todavía con la ley Moyano, que se había establecido en 1857, la ley que más educativa, que más duración ha tenido en España. Realmente, lo demás, pues ha cambiado la mentalidad del profesorado, la del alumnado, las instalaciones, los medios, y ha cambiado mucho la mentalidad de las familias y del alumnado. En aquella época sí se veía la educación como un medio para superarse, para poder ascender socialmente, y hoy en día, por desgracia, en muchos casos, se ve la educación como un castigo social que hay que soportar hasta que lleguen los 16 años. Afortunadamente no para todos, sino para una minoría, que es la que nos da luego pie a cuando hablamos de disrupción de problemas en las aulas, y es realmente por esa minoría que es la que no quiere estudiar, no tiene motivación en casa, y no tiene realmente unos grandes alicientes para comprender que la educación es una ventana abierta a su futuro, y que realmente si cualquiera que se prepare en algo que le guste, va a ser feliz trabajando en algo que le guste, para lo que esté preparado. Pero eso nos toca hacer un poco a los maestros, a los profesores en todos los terrenos. Como decíamos, la ley de Moyano en 1968 estaba vigente, había habido algún ligero intento, tímido intento de ampliar la escualización, en 1964 se amplió la edad de escualización obligatoria de los 12 a los 14 años, pero hasta entonces prácticamente empezaban los que podían ir a estudiar a los 10 años a hacer el bachillerato, el ingreso en bachillerato, pues tiraban hacia ahí, y los que a los 12 años, si contaban con la fortuna de tener cerca, una escuela de aprendices que todavía no era formación profesional, o un centro donde de alguna forma se le siguiera estudiando, pues podían seguir estudiando, pero la mayoría a los 12 años dejaba de estudiar y se incorporaba o bien al mundo del trabajo de unas formas muy precarias, como podemos recordar, o quedaban en casa esperando a que de alguna forma, por ejemplo, en mi pueblo, en los Corrales, era tradición que a los 12 años los niños entraran a la escuela de aprendices para ir preparándose para trabajar en la fábrica en Quijar, ese era el destino de la mayoría, los que teníamos la suerte de poder optar para hacer el bachillerato, el bachillerato en aquella época no había centro de institutos de bachiller, no sólo en toda España, sino en Cantabria. Hay que tener en cuenta que el déficit de cuando se amplió la escolarización obligatoria a 12 a 14 años, supuso un déficit de puestos escolares de más de 900.000 puestos en toda España, aquí en Cantabria se calcula que faltaban unos 12.000 puestos escolares porque se contabilizaba también a los que habían tenido la fortuna de poder seguir estudiando el bachiller a los 10 años, pero todos los demás no tenían sitio en las escuelas, no había instalaciones, no había colegios suficientes en todas las localidades para atender a esos niños y a esas niñas que iban a seguir estudiando dos años más. Ese déficit empezó a solventarse ya cuando en 1970 la Ley General de Educación que el ministro Villar Palací puso en marcha, era entonces una ley muy avanzada para la época donde realmente no llegó a desarrollarse por completo, pues por lo que ha pasado siempre aquí las leyes se hacen sin contar con la memoria económica, las hace el Ministerio de Educación, pero no cuenta con el ministro de Hacienda, entonces es un problema ese serio cuando se quieren desarrollar, en 1970 ya se contemplaba la existencia de los orientadores en todos los centros, entonces no se hablaba orientadores, se hablaba de psicólogos, pero realmente eso no pudo hacerse y de hecho en algunos centros, en muchos centros de España, en Cantabria en ese aspecto estamos bastante bien, pero en España todavía hay muchos centros donde no hay equipos de orientación y que dependen del servicio que refieren es deficiente para estas fechas. La estabilidad que daba la Ley Moyano evidentemente se rompió con la Ley General de Educación que también fue larga con la EGB y el BUD, pero luego vino la LODCE, la LOCE, la LOPEZ, la LOE, la ONCE, todas estas leyes que han ido sucediéndose sin dar tiempo prácticamente a que se pudieran implantar ni ver realmente las consecuencias y los resultados de estas implantaciones. Evidentemente los más perjudicados han sido los alumnos. También los profesores, porque era un momento en que, si bien es cierto que todos los profesores en general, los maestros, las maestras, han tenido siempre una gran vocación, que sin vocación creo que no se puede estar en el mundo educativo, en ningún otro, pero en el educativo es fundamental, teníamos un problema muy serio porque cuando resulta que estabas acostumbrándote a hacer una serie de programaciones con unos sistemas, llegan y te los cambian y ahora hay que cambiar por completo el sistema, empiezas a adaptarte a ese nuevo y vuelve otro cambio y así sucesivamente. Esto que producía un desencanto en el profesorado, que pensaba que en vez de primar la enseñanza, el intentar desarrollar la capacidad crítica en los alumnos, la capacidad, el afán de conocer y de descubrir, lo que estamos haciendo es perdiendo el tiempo miserablemente en temas burocráticos. Eso, por desgracia, no se ha arreglado y cada vez hay más carga burocrática. Ahora, con la última polémica tristemente aparecida en la prensa sobre si los maestros trabajan o no trabajan, pues hay, los maestros trabajan y mucho, lo que pasa es que no siempre se ve confundir el trabajo de un maestro como confundir el trabajo de cualquiera con el tiempo que está de cara al público, pues o en este caso dando clase, pues es un error garrafal. Eso es como si vemos al médico y pensamos que solamente trabaja durante el momento que está en el quirófano, en el cirujano. Pues afortunadamente tiene muchas más cosas que hacer. Lamentablemente, pues eso que se ha ido sufriendo, va aumentando un poco la desazón entre el profesorado en cuanto a que piensan que no se valora su función, pero no disminuye en absoluto su dedicación y su voluntad de seguir trabajando para los alumnos. Eso me consta que ha sido siempre, sigue siendo y espero que siga siendo. En Cantabria, en esta época, en el 68, realmente existía solamente el Instituto de Santander y el Instituto que ya se llamaba José María Pérez en aquella época, aunque parece que no estaba reflejado muy claramente. En alguna investigación se ha hecho que resulta que el actual Instituto de Santa Clara en aquella época ya era el Instituto José María Pérez, aunque posteriormente se hizo el edificio del Instituto José María Pérez, que ha celebrado los 50 años este año, este curso pasado, pero como el edificio, pero por lo visto el Instituto como tal realmente ha cumplido 60 años ya. En aquella época, no obstante, era el único Instituto que había en Santander, había otro en Torladega, el Márquez de Santillana, y no había más institutos. Luego había las filiales, las secciones delegadas o filiales, que aquí en Santander había alguna, había también en San Vicente, en Castañeda, en Santoña, y empezaron a hacerse lo que eran los colegios menores. En aquella época hay que tener en cuenta que el delegado no era el delegado de gobierno, el gobernador civil, era también jefe provincial del movimiento y entonces tenía una gran ascendencia sobre los delegados de juventudes y los consejos locales de movimiento de cada localidad, que intentaban que en sus pueblos hubiera también un instituto para poder desarrollar, que la juventud de su pueblo tuviera ocasiones de formarse más adecuadamente. Así se crearon, por ejemplo, el Colegio Menor de Reynosa, el instituto actual, el Instituto Montesclado, se ha desarrollado sobre la base de ese colegio menor. Aquí mismo estaba en el local en el que estamos, el Colegio Menor Femenino, que eso sí seguía estando la enseñanza dividida, niños a un lado y niñas a otro. Santa Clara se quedó como instituto femenino y en José María Pérez el nuevo edificio quedó como instituto masculino, aunque en un principio se había pensado que fuera al revés, que el Instituto José María Pérez el nuevo edificio albergara a los jóvenes y a las chicas, perdón, y Santa Clara se quedara con los chicos, pero luego hubo un cambio y realmente, pues bueno, los que estudiamos en el Pereda, pues vimos que estábamos solos. No había allí alguna profesora, pero no había ninguna compañera, no teníamos compañeras en los pupitres. Después, aquí el Colegio Menor Modesto Tapia también, que era femenino, y todos estos dependían un poco de una forma mixta entre la delegación de la juventud y luego, y en este caso el Moestro Tapia de la Cajada Horostal. Entonces, eso supuso para los que vivíamos en la provincia, pues una gran oportunidad, porque no teníamos ocasión para estudiar bachillerato en los pueblos, y realmente el poder venir, aunque estuviéramos internos y nos costara adaptarnos, y ahora eso que parece tan grave de estar interno, pues bueno, entonces lo llevamos bastante bien. Ahí tuve la ocasión de conocer a Virgilio, por ejemplo, y a otros grandes amigos. Y realmente tuvimos ocasión de desarrollar muchas actividades, no solo de estudiar, sino a desarrollar muchísimas actividades complementarias, que nos dieron una oportunidad para después poder optar por nuestra vocación a nivel profesional. El paso de la Ley General de Educación, cuando el BUC se acabó y llegó la LODECE y la LODE, pasaron sin pena ni gloria apenas, pero se implantó la LOBSE, que supuso la desaparición del BUC y la implantación del bachillerato tal como lo conocemos hoy en día. Se volvió al bachillerato, que está en estos momentos, apareció la educación secundaria obligatoria y se fue extendiendo también la edad de escolarización. Ahí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Cantabria, de los 188 millones de pesetas que se gastaban en 1975 en la educación, ya en el año 83 se pasaron a gastar 3.475 millones. O sea, el cambio en esos años, solamente en ocho años, se multiplicó considerablemente la inversión que el Estado había hecho en educación. Todavía era el Estado porque dependíamos completamente del Ministerio de Educación, estaba centralizado. Hay que recordar que la primera consejera de Educación que hubo en Cantabria fue Sofía Acuaristín, con José Antonio del Barrio, que era el único director general de educación que había y que realmente adaptaron a las transferencias del Ministerio de Educación a la comunidad autónoma de Cantabria. Pasamos todos los que éramos funcionarios a depender del gobierno de Cantabria, aunque mantuviéramos la doble condición de funcionarios estatales y pasamos a regionales. En este aspecto había mucho miedo porque estaban las cosas muy inseguras. Había quien pensaba que nos podíamos quedar en la calle, que no íbamos a cobrar en el siguiente si pasamos a depender de la Diputación Regional. Y bueno, pues afortunadamente fue todo lo contrario. Incluso nos supuso un incremento económico considerable. Y para que era una fase de homologación con el resto de funcionarios, que no llegó a conseguirse del todo, pero bueno, fue un paso. Se dejó entonces a partir del año 83, aunque todavía no habían llegado a las transferencias, a que realmente lo de que pasas más hable que un maestro de escuela, pues ya dejara ser, fuera solo una anécdota y pudiéramos permitirnos comer algo entre pan y pan. Pero eso era, realmente, por desgracia, los compañeros que estuvieron antes sí que lo pasaron mal. Yo recuerdo un maestro que sustituí, que había sido alférez provisional, porque al acabar la guerra, pues hubo una depuración de maestros republicanos. Y este compañero, que era alférez provisional, ocupó su puesto como maestro. Y el día que le conocí, lo primero que me dijo fue enseñarme cómo tenía que aprovechar las cuchillas de palmera para afeitarme, porque si las afilaba bien, una cuchilla me podía durar un mes entero. Entonces él pensaba que eso era fundamental, porque con el sueldo que teníamos decía que no nos llegaba. Entonces ya podíamos comprarnos cuchillas de afeitarme sin problema, pero él seguía con esa mentalidad de que había que ahorrar ahí como fuera. En este aspecto, ya digo, el paso fue importante. Ahora mismo hay que tener en cuenta que la inversión en educación en Cantabria supera los 350 millones de euros. Entonces eso es un paso muy considerable que se ha dado en inversión. Con el paso a la autonomía, con la cesión de competencias desde el Estado central al gobierno regional, lo cierto es que hemos tenido realmente suerte nosotros, porque todos los consejeros que ha habido se han preocupado bastante, y han sido consejeras y consejeros, se han preocupado bastante por dar una nota distintiva a nuestra región. Por ejemplo, hay un detalle, como es el que ahora mismo todos los niños de dos años prácticamente están escolarizados. Eso es la única región de España que actualmente tiene ese nivel de escolarización. Hay un tema también como es la inversión que se hizo en cuanto a proyectos de innovación en los años 98, 99 y 2000, empezaron a desarrollarse desde la consejería los proyectos de innovación dentro del aula. En este aspecto hay que reconocer que, por ejemplo, José Antonio del Barrio siempre dijo que los maestros debían de investigar en el aula, que en el aula se hacía investigación y que, sin embargo, nunca escribíamos lo que hacíamos. Y es cierto, muchas veces se hacen investigaciones en las aulas y se hacen proyectos y se hacía mucha innovación, pero no quedaba reflejada en ningún sitio. Entonces, eso se perdía, de forma que quien llegaba 5 o 6 años después y tenía la misma idea pensaba que había descubierto algo y resulta que estaba, está todo descubierto, casi todo. Pero no teníamos la base de datos que tenemos hoy sobre este tipo de actividades. En 1956 ya empezó lo que era, ya las secciones filiales habían desarrollado más, empezaron a pensarse en abrir los institutos de Castañeda, de Santoña, y se empezaba ya desde los ayuntamientos a pedir que todos los colegios menores que había, en Corrales, en Reynosa, no de Castañeda, que fueran, que fuesen ya secciones delegadas de los institutos. Seguían siendo todavía filiales del Pereda o del Marquere de Santillana. Entonces no se hablaba de institutos como tales en cada localidad, sino que eran secciones filiales. Sí que se empezó con el bachillato nocturno, porque había, afortunadamente, empezaba a relanzarse la economía, y en 1956 había muchos trabajadores que tenían ganas de estudiar. Pero, lógicamente, no podían compatibilizar sus estudios durante el día con los agarios lectivos. Entonces, para eso se implantó lo que era el bachillato nocturno. Luego se implantó también el bachillato radiofónico, que duró menos, pero también se tuvo, en un principio aquí en Cantabria, llegó a obtener hasta 20.000 alumnos el bachillato radiofónico. Y era sencillamente, pues, un poco como ahora los cursos a distancia que se hacen, por ejemplo, la UNED mantiene tutorías radiofónicas, y se hacían una serie de sesiones de tutoría presencial. Pero, realmente, el grueso de la enseñanza era a través de programas de radio. Que iban profesores y técnicos de Radio Nacional. Pero, entonces, no era Radio Nacional, era Radio Juventud. Y, perdonad, que no recuerdo ahí en estos momentos, que lo he preparado, no tengo los datos, lo tenía preparado, pero se ha sido otro fallo, que lo tenía preparado para los jueves. Porque pensé que era el jueves cuando iba a venir aquí. Pero, bueno, todas las cadenas que, entonces, formaban parte de lo que se llamaba las cadenas del movimiento, la red de emisoras del movimiento, la red. Ahí era Radio Juventud, Radio Santander, y Radio Torladega, probablemente, Radio Torladega. Bueno, eran las que emitían estos programas, que, ya digo, llegaron a tener, pues, una gran difusión. Y permitieron que, porque de esos matriculados, casi un 71% consiguió titularse. Lo cual era, indicaba que hacían un gran esfuerzo, porque después de trabajar, se ponían a escuchar la radio, se ponían a estudiar, y casi un 71% consiguió titularse. Entonces, eso fue un éxito en ese aspecto, creo que bastante importante. La preparación de, perdón, en el 57, todavía, la enseñanza de bachillerato, ¿qué pasaba con los alumnos que no podían ir a los institutos? Porque no había institutos. Pues iban a los colegios privados. Y los colegios privados iban, lógicamente, los que tenían dinero para pagarlos, porque no eran, como ahora, concertados, ni subvencionados. Entonces, en 1957, en Cantabria, había 3.143 alumnos de bachillerato en centros privados y solo había 725 en el instituto. Pero en Santander, me refiero a Santander, ciudad. Santander, 3.143 frente a 725 del instituto. Esto se reproducía también en Torravega, con los corrafones, en los corrales con la salle, que no iban al bachillerato, pero sí iban a lo que decíamos a formación, no era formación profesional todavía, era la escuela de aprendices, pero era donde iba el grueso de la población. En el 64, que había empezado ya la ordenación del bachillerato, pues también se había concedido, aunque estuviera todavía la ley Moyano en vigor, se reordenó el bachillerato y habían concedido autorizaciones para distintos colegios privados, como la escolonía San Antonio de Renero, el colegio hispano, San Vicente de Pau, Les Limpias, los frailes de Cobreces, y ya todas las secciones delegadas, la de Castro, Reynosa, Pontes y Laredo, ya estaban funcionando en ese año, en el año 64. Entonces, eso realmente supuso también un empuje en algunas zonas, pero estaba limitado todavía a la gente que tenía poder adquisitivo para poder enviar a sus hijos a esos centros. Por eso decíamos que nos parecía muy importante el establecimiento de los colegios menores, concretamente en Los Corrales, en Reynosa, en Potes y aquí en Santander, para recoger a la población que sin tener esos niveles de ingresos tan altos, sí podíamos acudir a estos centros. Y luego íbamos a clase al instituto, residíamos en los colegios menores, íbamos a clase al instituto y luego en el colegio nos ayudaban otra vez a estudiar, teníamos profesores que nos acompañaban, tutores, incluso en aquella época había algo que ahora se considera novedoso y era la ayuda entre iguales, que aquellos alumnos que tenían mejores calificaciones ayudaban a los que tenían peores calificaciones para que pudieran superar sus problemas. En cuanto a los materiales, pues evidentemente hemos pasado del libro, de la famosa enciclopedia, a distintos materiales, el móvil, el ordenador, la tablet, lo cual no quiere decir que es que haya que cambiar una cosa por otra. Con mi punto de vista, considero que la informática es una herramienta muy válida en educación, en todo sentido, pero en educación también, que sí es fundamental que enseñemos a manejar a los alumnos las posibilidades que tienen a descubrir, las posibilidades que tiene la informática, pero viendo que es una fuente de documentación y de consulta, no algo para jugar, para entretenerse o para sustituir al libro, o para que lleguemos y le damos, en vez de abre el libro por la página 27, abre el libro, abre la tablet y entra en tal página y léete eso. Entonces no hemos hecho nada. Sin embargo, si somos capaces de hacerles descubrir la gran capacidad de fuente documental que tiene, hoy día tenemos aquí prácticamente todas las bibliotecas, los enlaces con todo tipo de datos, pues hay que saber utilizarlo adecuadamente, pero no para reproducir lo que ya está ahí. En coreografía lo estamos viendo hasta a nivel universitario, pero en los institutos y en los colegios se ve que muchos entran a Wikipedia, copian, imprimen y luego lo entregan como si fuese un trabajo. Eso no es la funcionalidad y desde luego hacer eso, pensar que para eso sí los ordenadores, pues está muy bien. Es un, creo que es un fracaso en esa cuenta. Hay que recordar también, pues el primer ordenador que compramos nosotros, en el proyecto de Menéndez Pelayo, donde Pedro estuvo también el maestro ahí hace años, pues ahí estábamos, el primer ordenador que compramos nos costó un millón de pesetas, con una subvención que nos dio el Ministerio de Educación por haber ganado un concurso, un proyecto, y ese millón de pesetas de aquel ordenador era un 387, que hoy en día nadie tiene, vamos, para pedales, y a nadie, cualquier móvil tiene mayor capacidad de ataque al ordenador, que era tan caro. Pues ya afortunadamente con 6.000 euros se pueden comprar ordenadores para dos o tres aulas. En ese aspecto los tiempos sí que han cambiado bastante. Los centros están muy bien, generalmente bien dotados, no voy a decir muy bien dotados, están mejor dotados los institutos que los colegios, que sigue habiendo una gran diferencia entre la financiación que reciben los institutos y la que reciben los colegios. Yo he tenido la suerte de pasar por todos los niveles, he sido director del colegio, director del instituto, y en el colegio tenía que hacer auténticas maravillas para comprar quizás o pagar las fotocopias, mientras que en el instituto, pues lo he dicho con toda claridad, no sobraba dinero, no sobraba porque se invertía, pues vamos, que podíamos permitirnos alegrías, con actividades y materiales que no había ese problema en los colegios. En los colegios, sin embargo, siguen teniendo un problema de equipamiento, porque en teoría se supone que el mantenimiento es por parte del ayuntamiento y que los colegios, la consejería les dota con material para gasto de funcionamiento, pero lo cierto es que es insuficiente. Mientras que los institutos también se les dota para los gastos de mantenimiento y pequeñas obras y se les da bastante más dinero para gastos de funcionamiento. Entonces, si lo administras adecuadamente, que estoy convencido de que así es, llega el presupuesto, se puede manejar. Ha habido alguna temporada en que había problemas, sencillamente porque no mandaban el presupuesto, claro. Si te dicen que te van a dar 200.000 euros y no te los mandan, pues da lo mismo, te pueden decir que te van a mandar un millón. Entonces, es cuando no llega el dinero. Pero si el dinero se ingresa cuando es debido, no hay problema en ese aspecto. Sí que hay que reconocer que, especialmente desde que en la época de... Empezó ya con Sofía Cuaristi y luego con Rosa Eva Díaz Tezanos, la verdad es que la dotación y el esfuerzo que se hizo en dotar a los centros escolares de Cantabria, en los universitarios, ha sido muy considerado. Y eso hay que hacerlo constar porque está así. Yo siempre digo que lo que está bien, lo haga quien lo haga, y lo que está mal, lo haga quien lo haga. Entonces, cuando hay algo que nos parece bien, habrá que aplaudirlo, y cuando hay algo que nos parece mal, habrá que intentar modificarlo para que se haga bien. Las instalaciones, ya digo, han cambiado mucho. Yo recuerdo, pues eso, en Carascal de Cofejón, un pueblo que estuve, que algunos conocerán, está en la zona, según se sube el escudo a la izquierda, más allá, dos montes más allá de Resconorio, pues ahí, ese pueblo, la escuela era un molino, un antiguo molino, y yo cuando llegué allí creí que me hacían hijo adoptivo del pueblo, porque le dieron la llave, y era una llave así de grande, ¿no? Entonces, me decía la señora que la guardaba en su casa, dice, normalmente la dejan aquí, el maestro o la maestra, la dejan aquí. Yo digo, sí, sí, no se preocupen, me dice con ella, que bajar con eso era un peso considerado. En Barfer Naciones llegó a estar, se hundió el techo de la escuela, por falta de mantenimiento, y para que funcionara la escuela y que no se suspendieran las clases, la maestra, y ayudada por unos cuantos vecinos, acondicionaron una cuadra, la blanquearon, la limpiaron y tal, y acondicionaron la cuadra mientras se hacían las, se acometían las obras de reparación de la escuela para dar clase, ¿no? Entonces, estoy hablando del año 81, ¿no? El año 81, estaba yo entonces de maestro en Quijas, como éramos pueblos vecinos, bajaba de vez en cuando también a blanquear la cuadra un poquitito. Entonces, eso afortunadamente ya no existe, las instalaciones ahora son bastante más sólidas, y la conciencia también social está un poco más desarrollada, y los ayuntamientos han tomado también conciencia de que tienen que mantener los centros escolares, aunque por desgracia, pues en alguno se vea que, por ejemplo, vemos ahí las escuelas de Terán, que es una pena porque ese edificio es un edificio precioso, pero se ha ido dejando. El de abajo, pues es un edificio un poco ya, no es una maravilla arquitectónica, es el Instituto de las Llamas, pero bueno, está, de hecho lo llamaban, en la unidad técnica lo llaman el barracón de Neira, Neira, Julio Neira fue el director provincial, bajo cuyo mandato se construyeron este edificio, y el Instituto Gutiérrez Faragón de Viernes, para implantar la LOCE, de forma provisional se construyeron estos dos edificios, que tenían que ser de forma, la construcción tenía que ser muy rápida, porque había urgencia en empezar el curso, y se hizo de módulos prefabricados. Los cambios en esto también han sido realmente considerables. Los alumnos no han cambiado tanto, los que vemos arriba, aunque estén en color, es una foto del año 60, y los de abajo es del año pasado. Entonces, no hay, vemos la diferencia, la diferencia, pues aquí podemos ver alguna raza más, en la de abajo, disculpad por la presentación, porque mi idea era haberlo hecho con más tiempo, pero sinceramente había dedicado mañana, la tarde de mañana y de pasado, a dejarlo ultimado para presentar los jueves. O sea que, disculpadme, pero bueno. Las aulas hoy, pues tiene, esto es un aula de tecnología, por ejemplo, donde tiene todo tipo de instalaciones y de herramientas. De hecho, hay institutos donde la formación profesional ya no es lo que era que manejaban exclusivamente el torno, la lima y poco más. Ahora mismo, ahora mismo, por ejemplo, en el centro integrado número uno, en el González Linares, tienen unas matriceras para hacer los microchips que no las tiene muchas de las fábricas. De hecho, algunos pedidos, hay fábricas que les encargan a los institutos la elaboración de algunas de esas piezas. O sea, en ese aspecto, pues también se ha ido avanzando. Luego, la clase, pues ya no, también ha cambiado en el aspecto de las clases, no son ya clases magistrales, donde llegamos, soltamos nuestra infinita sabiduría y los chicos nos escuchan. Afortunadamente, los chicos, nuestra infinita sabiduría es bastante finita y cualquier niño con un móvil o con el ordenador puede acceder a más datos que podamos nosotros transmitir. Entonces, nosotros tenemos que intentar que ellos descubran, hacerles sacar su interés por el aprendizaje, su interés por temas sociales, no solo por no solo por tener buenas notas y que participen en distintas actividades. Entonces, que sepan expresarse, que sepan investigar, que sepan compartir, que sean ciudadanos responsables y críticos, críticos, que cuando les digamos algo sean capaces de decir todos nos equivocamos. Pues si no equivoco, que sean capaces de decir perdón, estás equivocado, eso creo que es incorrecto, entrar en un debate de forma que lo grave creo que es no reconocer los errores. Si los errores los reconocemos, pues sobre, siguen siendo errores, pero por lo menos damos idea de que podemos, intentamos enmendarlos. en ese aspecto, considero que es donde hay que seguir incidiendo en la enseñanza y soy optimista pese a todo lo malo que se está hablando últimamente, ¿no? de toda polémica que ha habido, una polémica por cierto, ficticia respecto al calendario, que no había tal polémica, ha sido una, el problema fundamental ha sido la falta de respeto de unas manifestaciones de unos políticos que han dicho literalmente que es que los maestros no quieren trabajar cuando eso no es cierto, ni mucho menos. Los maestros trabajan más generalmente con otras profesiones, siempre hay alguno que intenta hacer lo menos posible, pero globalmente los maestros trabajan mucho más de las 37 horas y media que tienen asignadas como cualquier funcionario, pero muchísimas, y cualquiera que esté relacionado con el mundo de la educación lo sabe y tiene ocasión de verlo. Pero cuando se hacen unas declaraciones que insultan, que vejan, que mienten, pues entonces eso genera un malestar en el cuerpo que es lo que ha provocado esa situación tan polémica durante estos días y luego se ha ido derivando porque las informaciones sabemos que por desgracia no siempre la información es tal sino que a veces es manipulación o se disfraza la opinión de información y creo que hay que distinguir entre la opinión y la información. Nosotros somos más partidarios de la información que de la opinión, aunque por desgracia siempre batemos nuestro punto de vista personal lógicamente. En general hoy hay una cuestión que está muy clara y es que por ejemplo Cantabria que desde el año 1997 se incorporó a todos los proyectos de la Unión Europea el famoso Comenius ahora el Erasmus Plus tanto estoy hablando de primaria secundaria y secundaria la universidad por supuesto también ya tenían sus proyectos internacionales de colaboración con distintas universidades y con distintos estamentos pero fue un avance que los colegios de educación infantil y primaria pudieran incorporarse a estos proyectos de ahí surgió por ejemplo lo que citaba Virgilio el proyecto sobre la música como vehículo de comunicación entre los pueblos del Mediterráneo que desarrollamos entre un instituto de Dionisos cerca de Atenas otro de Sortino un colegio de Sortino en Sicilia y el colegio Mediapelayo en Tornado entonces fueron tres años de intercambios de visitas los alumnos nuestros visitaban esos países los griegos y los italianos venían a España los profesores intercambiábamos trabajos y opiniones y ahí fue donde surgió el tema de conocer por ejemplo los vínculos entre los carnavales de los dos países de Grecia y de España en otros muchos proyectos que se han ido desarrollando se han fomentado ya los colegios y los institutos hasta el otro día en Paracuelles que es un colegio rural nos decían que hacen unos intercambios con Denver llevan sus alumnos van a Denver y los de Denver vienen a Paracuelles unos entornos totalmente distintos nosotros en el último intercambio en el que yo participé nos lo hacíamos con Tornualles concretamente con un pueblecito Longstown que porque nos parecía que era mejor hacer el intercambio con un pueblecito que con la capital porque si vamos a Londres todos los chavales acaban hablando español entre ellos si van a un pueblo donde son zonas rurales no les quedaba más remedio que hablar en inglés o no hablaban hablaban cuando estábamos en conjunto pero si no en su casa o en el colegio pues tenían que hablar inglés en la puerta y esto se hace ya no solo en los institutos se hace en los colegios aquí muchísimos colegios e institutos han participado en el programa Comenius luego ya digo últimamente se llama Erasmus dentro de Erasmus Plus hay distintas modalidades pero la incorporación de Cantabria fue fue pronta fue temprana y desde luego con éxito porque recuerdo que entonces José Antonio Cajiga era el director provincial del ministerio todavía y nos mandó a Sifilia a unos cuantos profesores con el encargo de que nos viniéramos ahí siendo coordinadores de algún proyecto y fuimos diez y volvimos la verdad es que volvimos con ocho proyectos para coordinar desde aquí desde Cantabria entonces bueno en ese aspecto fue también creo que que positiva y el aprendizaje para los alumnos y para los profesores ha sido muy importante de hecho la enseñanza de los idiomas el miedo que tenemos muchas veces a no saber expresarnos adecuadamente sobre todo con el inglés pues eso se pierde porque realmente ves que vas a Turquía y bueno los turcos hablan inglés pero que nosotros en general entonces si te entiendes con ellos el objetivo es comunicarte no es hacer un máster en pronunciación inglesa entonces aunque lógicamente tenemos que intentar mejorar todo lo que podamos el dominio de los idiomas lo importante es la comunicación y no solo el decir que tienes un título el B2 o el C1 y luego no utilizarlo eso sí que no nos sirve para nada hay que tener en cuenta también ya como para terminar que no quiero aburrirnos es que hoy en día tanto en secundaria como bachillerato como selectividad en Cantabria son más las mujeres que los hombres que se titulan tienen pues hay un porcentaje de en torno al 12% más de mujeres que hombres que titulan cuando en un principio entran en educación primaria entran más niños que niñas cuando salen del sistema educativo antes de incorporarse a la universidad o incluso para incorporarse a la universidad son más las chicas ya que los chicos que han titulado adecuadamente luego porque muchas veces claro ha influido mucho también en esta época todo el periodo de auge de la construcción donde muchos alumnos abandonaban los estudios estaban deseando llegar a tercero para abandonar los estudios porque si se iban a la construcción iban a ganar 3.000 euros y van a poderse comprar un BMW y se vacaciones a Tailandia y eso les atraía más que estar estudiando para poder adoptar a un trabajo donde con suerte iban a ganar 1.500 euros y iban a tener que estar trabajando mucho más y divertirse mucho menos eso perjudicó mucho a los resultados del alumnado hoy día se ha revertido esa tendencia desgraciadamente con la crisis en ese aspecto algo positivo ha tenido y es que ha vuelto a hacer ver a la gente que necesita formarse para poder enfrentarse al futuro aquí tenemos por ejemplo una de esas actividades que se hizo los alumnos de tercero de ESO que están con 14 15 años están esperando cumplir los 16 los que no quieren estudiar para abandonar o estaban esperando para abandonar e incorporarse al mundo laboral entonces a un grupo de profesores se nos ocurrió el el dar una optativa que nos apoyó mucho la inspección de educación que era actividades acuáticas para el uso de un ocio constructivo entonces en esa actividad decidimos meter surf submarinismo natación vela remo dentro de la y ahí iban los alumnos que pensábamos que tenían más problemas que eran más proclives abandonar el sistema educativo la condición era que aparte de participar en esta materia todos querían ir tenían que tener un rendimiento académico mínimo y lo cierto es que muchos de ellos salieron adelante algunos incluso se han profesionalizado como monitores deportivos a raíz de esta materia que se sigue impartiendo aunque ahora ya no con ese carácter tan dirigido al alumnado desfavorecido sino un poco en plan ya de casi de orientación profesional hacia el campo deportivo de la alumna estas cuestiones también nos han ido cambiando la incorporación del teatro a las aulas aunque siempre hubo teatro en la escuela cuando éramos pequeños pero por ejemplo en el instituto siempre había la verdad es que siempre había grupo de teatro teatro leído teatro representación de distinto tipo las natividades se han hecho siempre cada vez con los medios que se tienen en aquella época no se pensaba en hacer sub porque no porque no había tablas de sub y las pocas que había estaban en somo y no eran asequibles para nosotros ni teníamos neoprenos ni nada de eso y lo cierto bueno estos neoprenos todo esto era gratuito había que moverse pero no costaba ni un céntimo ni a los alumnos ni al instituto eso estaba que en aquella época con los medios que había pues se hacían las actividades que había se hacían talleres de fotografía o se jugaba a coqui a volmano a voleibol en el Pereda mucho a voleibol o se hacían audiciones con un tocadiscos me acuerdo la primera vez recién inaugurado el instituto Viajunco apareció por el Pereda unos carteles como Viajunco era femenino y el nuestro era masculino venía audición de Jorge Cafrún en el Viajunco recital recital y todos pensábamos que venía Jorge Cafrún al Viajunco y fuimos para allá y lo que había era un disco que vamos a escuchar el disco de Jorge Cafrún pero era lógicamente con las limitaciones pero sí actividades había y seguirá habiendo mientras siga habiendo gente con vocación que esté dispuesta a sacar lo mejor de los alumnos que tenemos y ya os digo tenemos que seguir creo que es importante que se siga mejorando el panorama educativo la dotación y la inversión en educación y que se tome conciencia de la importancia que la educación tiene para todos todos los que están aquí no hace falta convencerlo lógicamente pero por desgracia a nivel de sociedad todavía sigue primando más el valor económico de eso de que tanto tienes tanto vales y es tan mal valorado un futbolista que un médico que un ingeniero que un maestro o que cualquier otro oficio que cualquiera es muy digno y todos son imprescindibles siento no haber podido dar todos los datos que pretendía y toda la la documentación y la y la seriedad que quería darle pero os agradezco de nuevo el que me haya referido en esta casa y espero compensar en lo posible en posteriores ocasiones muchas gracias bueno pues como de costumbre y teniendo en cuenta que que varios de los que aquí estáis sois del mundo de la docencia también pues abrimos un turno de intervenciones para hacer preguntas o comentarios en fin o lo que mejor os parezca ay perdón que no me veía vamos a ver yo estoy de acuerdo con lo que han dicho de los maestros pero no hace falta que lo digas tú y que lo diga yo ayer en el día de Montañés ha salido la crítica de la de la que fue no sé si será secretario del PSOE no sé si lo es y que ella además en su día fue consejera ha hecho una crítica de cómo se ha tratado a los maestros punto en el día de Montañés en la primera plana bien bueno una cosa por ejemplo ha salido del Instituto de Castañeda el Instituto de Castañeda claro es antes de hace 50 años pero ya sabes tú que solamente era para chicos entonces ¿qué pasaba con las chicas? el chico iba al instituto y la chica gracias a los maestros que había que hacerle un homenaje a los maestros de la enseñanza pública en los pueblos que preparaba que yo me preparé así para ir o a Torrelavega a examinarte libre o o a Santa Clara que resulta que se separaban los sesos pero a la hora de examinarte cuando ibas libre no incluso a veces teníamos un policía en la puerta porque había algún sí había algún preso que se estaba examinando libre o sea que sí que se creó el Instituto de Torrelavega de Castañeda porque yo soy de allí mismo soy de dos yo fui a estudiar con un maestro que preparaba en la iglesia de Santa Cruz vamos donde está la iglesia de Santa Cruz donde estaban las escuelas y entonces sé que vamos familiares míos un poco más jóvenes que yo pudieron ir al instituto y yo pues me tuve que quedar con la enseñanza que había muchos que además preparaba comercio los maestros de la pública preparaban comercio por lo menos los tres primeros años incluso más que es lo que llaman ahora económicas sí 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 de acuerdo disculpa pero sí que pensaba lo tengo apuntado se me ha saltado pero evidentemente la labor de los maestros en los pueblos sobre todo con las niñas en aquella época fue importantísima porque era eso que estaba dirigido a los colegios a los alumnos en Corrales por ejemplo también pasaba lo mismo se hizo ahí un colegio menor que era masculino se hizo mixto en el año 71 hasta el año 71 era exclusivamente para niños no eran las niñas tenían que seguir viendo a las monjas si querían porque no podían ir a otro sitio o a las escuelas nacionales hasta los 10 años pero no podían ir después no tenían dónde ir y entonces los maestros preparaban para las maestras preparaban para que pudieran seguir estudiando yo creo que era más en los maestros generalmente maestros también alguna maestra alguna maestra yo conocido sí alguna maestra yo conocido yo también más cosas como de la gente que acabó por ejemplo en los años estos 70 60 y tantos del principio de tu conferencia que te agradecemos en relación a los que están acabando ahora ¿tú crees que estaría mejor preparados aquella gente o no se puede valorar porque es un distinto tipo de un bachiller del año 70 a un bachiller del año 2010 ¿cómo lo ves? yo sinceramente es distinto en aquella época nosotros el bachiller hacíamos muchas más materias teníamos era un conocimiento más enciclopédico digamos intentábamos abarcar muchos más aspectos ahora se centran más ya con las optativas que hay pues te puede centrar mucho más en distintos campos y sinceramente bueno no soy muy objetivo porque he tenido la gran suerte de estar en un centro donde tenía muy buen alumnado entonces los resultados nuestros eran muy buenos y los últimos alumnos de bachillerato que hemos tenido tenían unos resultados que nada en absoluto tienen nada que envidiar a los que pudimos dar nosotros en absoluto evidentemente como todo cuando a alguien le obligan a estudiar y no quieren el problema es cuando quieres estudiar si quieres estudiar fin si no quieres estudiar y te obligan a estudiar porque ¿cómo vas a estar sin terminar el bachiller? pues entonces acabas haciendo bachiller acabas haciendo lo que sea derecho económica lo que quieras pero probablemente no llegues nunca a ejercer como en lo que has estudiado porque no te gusta pero en general yo creo que la juventud ahora mismo sale muy bien preparada pasa con la universidad ahí ahora mismo a pesar de lo que se dice que las universidades españolas están mal lo cierto es que nuestros titulados cuando salen fuera son muy apreciados y tienen un de hecho pues por desgracia conocemos digo por desgracia porque algunos de los que estamos aquí tenemos a nuestros hijos fuera ¿no? y tienen pues tienen muy buen muy buena aceptación en el extranjero lo que no tienen en España desgraciadamente gracias ¿alguna cosa más? bueno pues si no hay más vamos a proceder a hacer la imposición simbólica simbólica porque solo tenemos una de la medalla del centro con la cual recibimos a nuestro nuevo miembro Antonio Santos y eso sí esto sí que es ya y el del centro también la insinia del centro muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias encantado encantado y espero espero poder estar a la de todos los que estén ahí salga bueno y pasamos entonces al siguiente punto del orden del día que es la información sobre la actualidad del centro lo primero del todo diré que debería haberlo dicho al principio pero eso me pasó que han justificado su inasistencia a la reunión de hoy nuestro vicepresidente José María Alonso del Val que como sabéis aunque está en Madrid generalmente suele acudir suele estar aquí a mi lado pero este año han terminado las vacaciones ayer y claro hoy empezaba en Madrid ya no podía demorarse más estará en la en el próximo en la próxima junta piensa piensa acudir Aurelio González de Riancho Colongues que trabajaba Manuel González Zarzuelo Ramón Orrinte Pinedo y Enrique San Miguel Pérez estos son los que han justificado su inasistencia a la reunión de hoy bueno novedades del mes como sabréis ya supongo la mayoría tuvimos una asamblea general extraordinaria el pasado 18 de septiembre para el asunto de la cuota en la cual se acordó que a partir del año que viene los miembros del centro tengamos una cuota de 30 una cuota mínima dijimos de 30 euros mínima se llama porque como había quien decía que hombre que podía haber quien quisiera aportar más a nadie se le quita pero que la cuota digamos oficial del centro será de 30 euros anuales en cumplimiento de los estatutos vigentes que se aprobaron el año pasado como digo comenzará a regir el año próximo y la tesorera ya os ya os irá pidiendo para hacer las domiciliaciones de los bancarios bueno me imagino que hay un papel para la asamblea anual de la CECEL como sabéis la coordenación estatal de centros de estudios locales tuvo lugar en Segovia entre el 21 y el 23 de septiembre como suele ser habitual representó al centro nuestro vicepresidente José María Alonso del Val por lo visto según nos contó él porque el miércoles hemos tenido junta de gobierno o junta directiva como todos los últimos miércoles de mes y en esta ocasión sí que ha estado José María que otra vez no suele estar pero esta vez pudo acudir bueno pues ya nos explicó que había estado estupendamente bien ya nos trajo la revista de la CECEL donde sabéis que se recogen todas las memorias de cada centro de estudios de cada año pero que a partir de este año ya no es en papel como era siempre sino que es una especie de lata muy bonita que tú la abres y dentro hay un drive donde está la revista y ha traído también las publicaciones que la CECEL realiza cada año y que luego dona a los centros bueno la organizó este año la asamblea la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce de allí de Segovia y la asistencia fue muy buena porque aunque el centro digamos que formemos parte de la CECEL creo que ahora somos cincuenta y tantos pues generalmente acuden 18, 20 y este año eran 38 que es una cifra muy notable bueno bueno por lo que se refiere aquí a esta casa pues hemos cambiado el portero automático y el timbre de la puerta porque no se oía y venía la gente y era como si no ahora ya tenemos ya podemos oír a quien llama y podemos abrir la puerta se han seguido escaneando y colgando en la página web las guías antiguas de Santander y Cantabria que posee el centro sabéis que tenemos una buena colección y Virgilio ha ido haciendo cargando los escaneos de tal modo que ya en nuestra página web hay colgadas pues un montón de guías de Santander pues entre finales del siglo XIX y años 30 del 20 por ahí o sea el que quiera hasta los 50 el que quiera documentarse sobre la provincia durante todo ese lapso de tiempo lo puede hacer perfectamente también ya terminó la estancia aquí entre nosotros de la Erasmus que hemos tenido este verano de julio a septiembre Johanna Katarsina Volanovska que es de la Universidad Marikuri Slodowska de Lublin en Polonia ha catalogado la biblioteca de arte completa teníamos sin catalogar todos los libros de arte y ya están todos fichados y organizados como es debido e incluso ha tenido tiempo de hacer una parte de la biblioteca de intercambio queda otra buena parte de esa biblioteca todavía por fichar pero se ha adelantado pues no poco en la catalogación de los libros del centro ha salido un nuevo número de la NAO nuestra revista digital que realiza Fernando Vierna ahí precisamente tenéis información cumplida del asunto de la cuota de lo que tiene que ver con nuestra Erasmus porque incluso ha colgado la memoria que ella ha elaborado para su universidad o sea que tenéis bastante información sobre la actualidad del centro y no tenéis más que entrar en el número de la NAO del CEM y ahí veis todo lo que nos cuenta en esta ocasión tendremos este mes el ciclo de conferencias anual que organiza el centro y que se desarrolla siempre en el salón de actos del Ateneo este año os lo mandaré a todos claro pero bueno para iroslo adelantando este año el título del ciclo es recordando a Manuel Llano 80 años después se entiende de su muerte serán las charlas en tres martes el día 9 el día 16 y el día 23 de este mes de octubre a las 7 y media como digo en el salón de actos del Ateneo con asistencia libre hasta completar aforo el día 9 de octubre estará a cargo la intervención estará a cargo de Raquel Gutiérrez Sebastián compañera nuestra del centro se titula su ponencia Manuel Llano reinventor de la tradición el día 16 de octubre la ponente será Bárbara Henge que hablará de la tradición a una nueva estética de lo regional Manuel Llano poeta en prosa y finalmente cerrada el ciclo el 23 de octubre Jesús Serrán Ceballos que disertará sobre el tema editando a Manuel Llano os invito a todos Maxime siendo el ciclo que organiza nuestro centro cada año bueno ya para terminar decir que el mes que viene tendremos en la Junta Académica otra charla de ingreso otra conferencia de ingreso en este caso de José Luis Peña Díaz que ya lleva viniendo más de un año a casi todas las juntas hoy no está pero ha estado en casi todo ah sí sí está perdón no te lo había visto pero pero que como digo suele asistir desde hace tiempo y ya dará la charla de ingreso el próximo mes de noviembre por supuesto se os mandará la convocatoria con el título y demás y finalmente voy a hacer una pregunta por si alguien sabe algo como suelo hacer cuando nos hacen consultas que la gente consulta cosas muy raras y desde luego es curioso porque a veces cuando yo oigo decir ah pues es que el centro no le conoce a nadie digo pues no le conoce a nadie aquí pero consultas tenemos a barullo y algunas irresolubles porque la gente quiere saber por ejemplo ahora tenemos una de una señora francesa que está muy triste porque no sabe nada de su bisabuela para atrás y nos manda la partida de de bautismo creo que es de su bisabuela y nos dice que a ver que la contamos y que la vamos a contar si la buena señora pues no se destacó por nada ni tuvo nada que ver con nada que se sepa no hay en Santillana sobre estados de orígenes de todos el novio propio bueno digamos el archivo diocesano pero claro nosotros no vamos a estar revolviendo todo el archivo diocesano para bueno pero si que hay una consulta si bueno ya no está de Santillana ya 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 si pero que todo lo que quiere que es no es saber los datos si eso ya lo tiene ella ella lo que quiere es saber la vida de su bisabuela pues bueno pero esta consulta si que me me llamó la atención lo uno porque el que me la hizo que es de Valladolid el hombre me habló hasta me llamó por teléfono y todo con mucho sentimiento y tal y bueno digo pues no se preocupe que intenta averiguar algo y de hecho es cierto que ese mismo día conseguí mandarle sobre su bisabuelo conseguí mandarle el día día mes y año que había nacido el día mes y año que había muerto los once hijos que había tenido como se habían llamado sus mujeres bueno le pude mandar bastantes cosas pero lo que se dice de la parte digamos del esqueleto de su vida pero nada de de lo que hizo dejó de hacer él me decía que es que aquí en Santander había sido pescador pero que había sido muy famoso porque decía que se había salvado a unos cuantos como Scioli pero hace mucho más tiempo y digo pues mire yo de eso no le sé decir nada porque no sé quién es y claro lo que yo pude encontrar en los boletines en internet los boletines oficiales de Santander y algún periódico pues eran todos datos exclusivamente pues eso de datos biográficos entonces por si alguno sabe algo de él este señor se llamaba José Seohane Goitia y por lo visto era Santanderino por lo visto no eso me consta porque lo vi yo también era Santanderino nació en 1883 murió en 1958 y por lo visto fue un hombre que salvó a unos cuantos parece ser que le llamaban el patillé ya que tenía tenía hasta mote digo bueno pues yo preguntaré por si alguien sabe algo de él me parece que no y no me extraña tampoco porque claro pero bueno yo al menos le he podido dar los datos que me ha sido posible reunir y es que este señor por lo visto es que su padre que cumple ya no sé cuantísimo 90 no sé cuántos pues que a veces hablaba pero que sabía poco y le hubiera gustado saber más y entonces pues que ellos querían como regalarle ahora con motivo de su cumpleaños pues una especie de biografía hombre se quedó muy contento con lo que le di la pena es que lo que le di es sí datos de su vida pero datos digamos fríos impersonales ¿no? y parece que hubiera estado bien completarlo con algo más vivencial pero bueno oriental de Paco hacia la familia del actual propietario del restaurante del puerto ah es que es el pariente sí es seoane y son de pescadores es más es que cuando cuando vi yo en en la esquela en la esquela de este señor resulta que uno de sus hijos era el dueño del puerto y otro el de Miralpuerto y otro el de Miralpuerto se llamaba ese otro Miralpuerto también o sea tenía dos que estaban metidos en el mundo de la restauración sí sí así que bueno pues sí tiene razón bueno pues por mi parte creo que nada más pasamos a ruegos y preguntas si es que hay alguno bueno ruegos y preguntas no pero ofertas he dejado he dejado ahí afuera por si a alguien le interesa de acudir a la jornada de patrimonio que celebra Acanto este fin de semana que viene viernes y sábado y bueno pues están todos invitados sobre patrimonio cultural y natural pero esto va a ser sobre caminos históricos un tema que ya hemos tratado en Acanto estos años atrás y que lo vamos a retomar o lo van a retomar los organizadores que son la asociación de Villascusa así que bueno ahí afuera tienen si les interesa el programa que lo he dejado ahí para por ser interesado tienen el programa y pueden mirar a ver si les parece bien cualquier cosa que proyectemos allí pues muy bien bien pues nada muchas gracias por la asistencia y hasta hasta el próximo día en el Ateneo para la primera charla de Manuel Llanos no son miembros de centros y quieren adiós no son miembros no son miembros no son miembros no son miembros no son miembros